Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hace que nuestros niveles de glucosa suban más en nuestro cuerpo? Gracias por ver el video. Perfecto. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Esto a veces evita que podamos lograr esa dosis de mil miligramos dos veces al día. En estos pacientes podemos comenzar más gradualmente la introducción de la metformina. Quizás comenzar con 500 miligramos con la cena e ir gradualmente llevando a ese paciente a esa dosis de mil miligramos dos veces al día si es que lo tolera. También otra alternativa que tenemos es el uso de formulaciones extendidas, de liberación extendida. Normalmente la metformina una vez se toma, se libera al torrente sanguíneo y pues esa liberación inmediata de la metformina puede aumentar la probabilidad de esos efectos gastrointestinales. Hay unas liberaciones extendidas que se libera poco a poco el medicamento porque tienen una cubierta y pues esto ayuda a mejorar la tolerabilidad del medicamento. Ok, doctora. Sabemos que la metformina pues es un medicamento de primera línea que ustedes utilizan mucho en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Quisiéramos saber, en todos los casos, ¿ustedes lo recomiendan o digamos hay pacientes que no son candidatos a utilizar este tipo de medicamentos o que padecen otras enfermedades adicionales? ¿Cuándo es bueno y recomendable su uso y cuándo no? Bueno, en la mayoría de los pacientes vamos a recomendar el uso de la metformina, ¿verdad? Como primera línea de tratamiento. Pero, por ejemplo, un paciente que ya tenga un fallo renal avanzado, que ya su filtración está por debajo de 45, normalmente no lo comenzamos en ese momento. Y si el paciente lo está utilizando, ya lo eliminamos. Pacientes también que tengan condiciones que puedan aumentar el riesgo de tener diarrea, de tener efectos gastrointestinales, pues también somos un poquito, ¿verdad? Para más precavidos en términos del uso de este medicamento o un paciente que tenga un riesgo de tener acidosis lácticas, ¿verdad? Como hablé anteriormente, también podríamos entonces considerar, ¿verdad? Utilizar otros tipos de medicamentos y no precisamente la metformina. ¿Qué ventajas tiene la metformina por encima de otros y también qué beneficios tiene en el paciente que lo hacen, digamos, tan importante, ¿no? Para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pues primero, ¿verdad? Como hablamos anteriormente, es un medicamento que podemos utilizar desde el momento en que el paciente tiene prediabetes y prevenir ese desarrollo de diabetes. Lo otro es un medicamento que es sumamente económico, ¿verdad? Que hay muchas, ¿verdad? Compañías que fabrican este medicamento, así que esto lo hace económico, no produce aumento de peso. Casi todos los estudios de investigación que se han realizado de medicamentos nuevos, pues se han realizado como add-on, o sea, a la metformina. Los pacientes usualmente están utilizando metformina y pues estos medicamentos que están siendo estudiados se añaden a la metformina. Así que es un medicamento que lleva muchos años siendo estudiado y pues que aparte de estos efectos gastrointestinales, pues realmente es un medicamento bastante seguro para usar en la mayoría de las personas. Vamos a aprovechar y las personas que nos estén viendo en este momento, la comunidad que quizás esté padeciendo diabetes o tenga algún allegado, o algún familiar que tenga, pueda hacer, formularle sus preguntas a la doctora que está aquí con nosotros. Ahí estamos en vivo en nuestra fanpage de Facebook. Doctora, digamos, hablando de los efectos secundarios, ¿hay algunas contraindicaciones también que tengan medicamento o efectos además de los que ya mencionó? Pues realmente lo que más nos preocupa en este medicamento son estos efectos gastrointestinales. Es lo que más, el efecto secundario más común que tenemos con este medicamento, porque como mencioné anteriormente, no produce niveles bajos de glucosa, no va a ser aumenta de peso, que es una de las preocupaciones en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y una de las cosas que buscamos en un medicamento, de acuerdo a las recomendaciones, tanto de la Asociación Americana de Diabetes como de la Asociación Americana de Endocrinios Clínicos, que es que el medicamento no produzca ganancia de peso, es una de las cosas, ¿verdad?, que buscamos. Y pues también, ¿verdad?, que es un medicamento que es básicamente bien económico y accesible. Doctora, ¿qué pasa cuando un paciente descontinúa la terapia de metformina sin supervisión médica? ¿Digamos, puede llegar a tener problemas en el control glucémico? ¿Qué puede pasar en ese paciente si no acude al médico, si suspende, digamos, el consumo de ese medicamento? Pues, mira, los niveles de glucosa pueden subir marcadamente, ¿verdad? Hay medicamentos como, por ejemplo, la insulina, que dependen que nosotros tengamos una sensibilidad adecuada a esa insulina que estamos dando. Si retiramos el medicamento, ese efecto de ayudarnos a mejorar esa sensibilidad de insulina, pues va a hacer que el paciente necesita quizás más medicamentos, más insulina, y que ese control, ¿verdad?, del paciente, pues se pierda. ¿Es recomendable también en niños? ¿Los niños también pueden tomarlo? Hay niños que pueden utilizar la metformina también, sí. Perfecto, doctora. Hablando acerca de, digamos, de algunas condiciones como personas que hacen ejercicio constantemente o tienen que tener alguna dieta especial para consumir la metformina, ¿qué recomendaciones dan los profesionales? La recomendación principal es que el medicamento se utilice con el estómago lleno, precisamente para reducir esos efectos gastrointestinales. Pero es un medicamento que no está relacionado por sí solo a el desarrollo de niveles bajos de glucosa, así que aún en personas que realizan ejercicio, pues sí se puede continuar utilizando el medicamento. Perfecto, doctora. Hay medicamentos también que pueden interactuar con la metformina, ¿no? Porque es importante también que el paciente le informe al médico si está tomando otros medicamentos adicionales, otro tipo de recetas médicas, incluso vitaminas. ¿Eso puede tener, digamos, nuestras indicaciones con el uso de la metformina? Pues mira, realmente no hay medicamentos así que puedan interactuar. Sí es importante el que el paciente, ¿verdad?, si añade otros medicamentos, pues se haga un monitoreo de los niveles de glucosa, porque sí hay otros medicamentos que pueden causar niveles bajos de glucosa, y estamos hablando que es un medicamento que sí va a aumentar la sensibilidad que tenemos a insulina, y pues esa sería mayormente la precaución. Otros medicamentos que puedan tener efectos gastrointestinales, pues también sí pueden aumentar ese, aumentar, ¿verdad?, esos efectos gastrointestinales causados por la metformina, y pues sí en ese caso tenemos que tener la precaución. Obviamente lo principal es que haya una buena comunicación entre el paciente y el médico para determinar si hay algún cambio que haya que realizar en términos de la terapia. Perfecto, doctora. Vamos a ver algunas preguntas que nos están haciendo, nos están dejando en nuestro Facebook Live para ver qué nos pregunta la gente o tiene curiosidad también de conocer. Dice, doctora, yo soy diabética y uso metformina, pero mi AC está muy alto, más alto del 7. Y dice, mi doctor, debo bajar peso, pero yo siento que no logro bajar. En ese caso, ¿qué podemos decirle a esa persona? Pues que hay algunos medicamentos de la diabetes que pueden tener como efecto, o sea, como efecto adicional, ayudar en lo que es la reducción de peso. Algunos medicamentos llamados agonistas del receptor de GLP-1, que disminuyen el vaciado del estómago, esa rapidez del vaciado del estómago, y pues pueden ayudar a bajar de peso. También están los, ¿cómo se dice? Los antagonistas del cotransportador de sodio y glucosa, que son ciertos medicamentos nuevos, que también pueden ayudar en términos de la reducción de peso. Ahora, lo principal para reducir peso es una alimentación, ¿verdad?, adecuada. Siempre nos gusta que sea prescrita por una nutricionista, y pues esto puede ayudar a reducir peso. Incluso en cualquier enfermedad terminal, incluso en cualquier enfermedad, pues digamos una condición patológica, las personas buscan ayuda de un nutricionista, y es muy importante porque las dietas siempre se adaptan dependiendo de la condición, ¿cierto? Muchas gracias a Mayra Sánchez por la pregunta, y queremos preguntarle también, doctora, sobre las alergias. ¿Es posible que el medicamento genere algún tipo de alergia, hinchazón, quizás problemas respiratorios, o muy cortados casos suceden? Pues yo he visto bien pocos casos. Hay personas que sí lo que presentan son unos efectos gastrointestinales bien severos, pero hay personas que sí, que pueden desarrollar, que pueden tener alergias. No es algo común, pero sí he tenido pacientes que he enviado al alergista y al alergista certificado que el paciente es alérgico a la metformina. Con cualquier medicamento, si desarrollamos algún tipo de erupción en la piel, si desarrollamos algún tipo de hinchazón, de dificultad respiratoria al utilizarlo, en ese momento hay que, sí, descontivar el medicamento, pero inmediatamente comunicarnos con nuestro médico, o dependiendo, ¿verdad?, de la gravedad de la situación, podemos necesitar acudir a una sala de emergencia. Ok. En ese caso, si hay alguien que es alérgico, se reemplazaría por otro tipo de tratamiento, otro medicamento. Así mismo, ahí tenemos entonces que buscar los otros medicamentos disponibles para la diabetes, de manera que podamos lograr el control adecuado de la condición. Doctora, ¿cuánto debe ser un paciente seguimiento o control del uso de este medicamento? ¿Cuánto asistir a consulta? Digamos, ¿cómo se puede medir la evolución del paciente con el medicamento? Pues cualquier persona, cualquier paciente que tenga diabetes, debe visitar al médico un mínimo de cada tres meses si el paciente todavía no ha logrado control. Algunos pacientes que ya tienen un control estable de la condición, en este caso puede ser que el médico decida alargar un poquito más ese seguimiento con el paciente, pero en la mayoría de los casos, cada tres meses, vamos a estar viendo si es un paciente que está solamente en medicamentos orales, pues laboratorios, ¿verdad? Su hemoglobina glucosilada, seguir cómo está esa función del riñón, cómo está su función hepática, para ver en total cómo está el control del paciente. Pero sí, en la mayoría de las personas es cada tres meses. Pacientes que están solamente en metformina o en medicamentos orales, pues generalmente no les recomendamos el que se realice monitoreo de glucosa, a menos que tengan síntomas de que tienen niveles bajos de glucosa, o que estemos evaluando la terapia y queramos ver cuál ha sido la respuesta a la adición de medicamentos adicionales para el control de la diabetes. Pero generalmente, laboratorios cada tres meses, incluyendo la hemoglobina glucosilada, que eso estima cómo ha estado el control de ese paciente durante los pasados tres meses. Muy importante, doctora, lo que está diciendo, porque hay que hacer controles, o sea, no es simplemente dejar pasar el tiempo o simplemente estoy tomando el medicamento, no hay que ver si está evolucionando y si está actuando correctamente. Doctora, nos siguen haciendo preguntas. La siguiente, pues no sé si la tenemos allí escrita para que la pueda leer. Dice, ¿en qué nivel cifra debemos tener la glucosa para comenzar a tomar metformina? Bueno. Nos lo pregunta Alejandra Zapata. Ok. Pues, como mencioné anteriormente, desde la etapa de prediabetes podemos estar utilizando el medicamento metformina y la prediabetes es cuando nuestra hemoglobina glucosilada está entre 5.7 y 6.4. O la glucosa en ayuno, si es solo lo que está alterado la glucosa en ayuno, mayor de 100 a 125, pues ahí también podemos, este es uno de los criterios, ¿verdad? De prediabetes o cuando tenemos la glucosa luego de dos horas de una carga de glucola de 75 gramos, que es esa glucosa más de 140 a 199. Estos son criterios de prediabetes. Tener dos de estos criterios, pues indica que tenemos prediabetes y si la modificación en estilo de vida no funciona para que esta persona baje peso y controle sus niveles de glucosa, pues ahí podemos considerar el uso de metformina, como dije anteriormente, 850 miligramos dos veces al día. Perfecto. Alejandra Zapata, gracias también por su pregunta. Tenemos otra pregunta. Si la podemos poner allí para que la doctora también la pueda ver. Dice, dice Estrella Morales Santiago, ¿cuál es la consecuencia que suspende la metformina? Ya la doctora lo habría mencionado. Después de haber tomado el medicamento por algún tiempo. Ya la doctora lo aclaró. Igual este live va a quedar aquí permanentemente. No sé si la doctora tenga algo más que aclarar allí en ese punto. Bueno, que siempre es bien importante con cualquier medicamento no tomar nosotros la decisión de descontinuarlo sin hacer una consulta a nuestro médico y que nuestro médico nos indique si es adecuado o no descontinuar el medicamento. Ok. Voy a leer uno que tengo aquí. No sé si lo tengan por allí también de Floralba Abreu. Dice, si la glucemia se mantiene elevada aún usando 850 miligramos de metformina al día. ¿Qué se puede hacer? ¿Se aumenta la dosis? Esa decisión de aumentar la dosis, doctora. Sí, realmente 850 miligramos al día es una dosis muy baja para una persona que tenga aún prediabetes o que tenga diabetes. Y pues en este caso sí se debería aumentar la dosis, pero todo debe ser bajo la supervisión del médico. El médico va a evaluar los laboratorios, va a evaluar el historial del paciente, va a evaluar cómo ese paciente se está alimentando, si hay un balance adecuado de los nutrientes, ¿verdad? De las grasas, las proteínas, los carbohidratos, si el ejercicio es adecuado y va a determinar qué cambios va a hacer de acuerdo a todos esos factores. Ok, hay dos preguntas que voy a unir en una sola porque tiene relación. Dice, un anterior preguntaban si la metformina la recomienda para bajar de peso y otra pregunta dice, si tomo este medicamento, ¿por qué adelgazo mucho? Ok, pues mire, la metformina no tiene una indicación para bajar de peso, aunque sí hay muchos médicos que lo utilizan en lo que llamamos off-label, que no es una recomendación de la administración de drogas y alimentos, utilizarlo para bajar de peso. Pero, por ejemplo, cuando se utilizan ciertos medicamentos psiquiátricos en particular que pueden causar aumento de peso, muchas veces los psiquiatras comienzan la metformina para evitar ese aumento de peso. Ahora, la metformina no es un medicamento para reducir peso. Esa no es la indicación. La indicación es para el control glucémico, es para evitar ese desarrollo de diabetes en personas que tienen prediabetes, pero no tiene una indicación para bajar de peso. Hay algunas personas que sí reducen, ¿verdad?, de peso cuando utilizan el medicamento, a veces secundario a la diabetes, perdón, a las diarreas o los efectos gastrointestinales que hacen que la persona reduzca el consumo de alimentos. Pero, pues, es bien importante recalcar que no es una de las indicaciones que la administración de drogas y alimentos le da a este medicamento en particular. Excelente. Doctora, aquí también hay alguien que tiene un caso de éxito con el uso del medicamento. Lula María Siberio Rojas dice, yo tengo como 10 años tomándolo y llevo una vida tranquila y no me ha molestado más la diabetes. Entonces, hay personas que realmente ahí está. Lula María de Siberio Rojas que nos dice su caso de éxito. Y seguramente, como ella, hay muchos pacientes que lo siguen utilizando, que está dentro de su tratamiento y les ha ido muy bien y por eso sigue siendo el medicamento por excelencia. Doctora, en el caso de personas que tienen problemas renales, problemas del hígado, ¿allí contraindicaciones también con el uso de metformina? Pues las personas que tienen problemas renales severos, que ya tienen una filtración de riñón muy reducida, pues no está indicado el uso de metformina. Ya si la persona tiene menos de 45 de filtración, no se recomienda comenzar el medicamento y aquellos que lo tienen, pues ya menos de 30 de filtración, un fallo renal ya bastante avanzado, pues no se recomienda el medicamento, pero es por el riesgo de acidosis láctica. Perfecto, ya lo había mencionado también. Doctora, en el caso de las mujeres embarazadas, ¿hay algún estudio que diga que hay alguna contraindicación para las mujeres que están en gestación o también o las que están lactando para el uso del medicamento? Aquellas que están lactando, no. Sí hay ginecólogos que utilizan la metformina, aún en mujeres que están embarazadas y tienen diabetes, pero no es la recomendación tampoco el uso de metformina. Generalmente estas pacientes se tratan con insulina o con cambios en el estilo de vida, con una alimentación sana y ejercicio según recomendado por el ginecólogo. Pero pues no es la indicación tampoco, aunque sí hay ginecólogos que utilizan la metformina aún durante el embarazo. Doctora, en el caso de los horarios para tomar la dosis, digamos cuando las personas no lo toman en el horario adecuado, la dosis adecuada, se saltan las horas para tomarlo, ¿puede tener algún efecto, digamos, contrario en el tratamiento? ¿Puede ser que no esté haciendo el efecto que debería o cuando toman demasiado? Pues generalmente lo más importante es que el estómago esté lleno para evitar esos efectos, ¿verdad?, de maltares estomacales, de diarrea, así todo. Pues es bien importante que la persona la tome, ¿verdad?, habiendo terminado, teniendo su estómago lleno ya. Esa es la indicación principal y pues obviamente que nos tomemos la dosis que el médico nos recomienda y que seamos constantes en la terapia para tener el mayor beneficio posible del medicamento. Por aquí también Richard Orlando Lozada Zambrano dice, no, si la glicemia no baja es porque hay mala alimentación diaria, lo importante es el buen cuidado en la comida y si no, no hay metformina que ayude. Quizás él también, sí, adelante doctora. Sí, pues la diabetes progresa con el tiempo, así que puede ser que independientemente de que comamos bien, independientemente de que tomemos nuestros medicamentos, pues que como quiera necesitemos en el futuro añadir medicamentos adicionales, incluso añadir insulina. Pero si no lo tomamos bien, obviamente si no comamos bien, pues va a ser más difícil mantener un control. Perfecto doctora, pues digamos en cuanto al orden de tomarse la dosis, si una persona quizás olvidó tomarse la dosis, hay que tomarla tan pronto como lo recuerde, digamos si son solamente unas horas del momento para la siguiente dosis, ¿cómo puede hacer para emparejar esas dosis y no saltarse? ¿Qué recomendación allí? Próxima dosis que le toca, esa sería la recomendación, tomarla, la próxima dosis que le toca. Ok, bueno, doctora Leticia, muchísimas gracias, vamos a agradecerle a ella por su tiempo, por haber estado con nosotros aquí en MSP hablando sobre la metformina, que es el medicamento que me la línea para tratar entonces la diabetes tipo 2. Ella estuvo con nosotros, ella es la presidenta electa de la Sociedad Portorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Le agradecemos mucho a la doctora Leticia Hernández por su tiempo, por haber aclarado las dudas de todos los participantes. Doctora, no sé si está por allí, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues siempre a la orden. Muy bien, a ustedes también por haberse conectado, por haber dejado sus preguntas, por haber compartido también sus experiencias y por supuesto por haber aclarado todas estas dudas. Este like va a quedar aquí para que usted también lo pueda compartir en todas sus redes sociales y pueda compartirlo con allegados y amigos. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. La ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!